Rosas y besos, Cristian Nodal revela fragmentos de sus nuevas canciones. Hola a todas y a todos, yo soy Garto, será dentro de bastante poco que Cristian Nodal finalmente saque su nuevo disco, hecho a la medida. El cantante claramente causaría gran sensación al compartir nuevos fragmentos de estos nuevos temas que próximamente podremos escuchar en hecho a la medida, material escográfico que realmente hemos esperado ya hace bastantes meses. A través de Instagram, Cristian compartía así, te quedaste en el pasado y para ya no pienso voltear, si vieras cuánto me ha costado emborracharme y no irte a buscar, tú me robaste el corazón como a punta de pistola y aunque me duela yo sé que no vas a volver, que no vas a estar sola. Se escucha en el primer fragmento que Cristian compartía y justamente en la parte gris se punta de pistola, suena como un disparo. La otra canción del álbum, hecho a la medida que el cantante cantaría, es acompañado de una guitarra, como se puede ver en el propio video. Esta misma canción ha dado bastante de que hablar, por hablar de un trío amoroso, mencionando así, unas rosas y unos besos. Terminamos juntos, pero llega la mañana con colores diferentes. Dice que me ama, pero hay alguien más por quien se muere. Yo le pregunté su nombre, le pido que no me asuste que no es otro hombre, espera que no me disguste, ya que estoy con el mundo al revés. Empezamos dos, pero acabamos los tres. Se escucha cantar al propio cantante, y el último fragmento que compartiría, se puede escuchar así. Ella dice que conmigo, quiere ver las estrellas, pero cuando ve las estrellas, ve la cara de ella. Yo te juro que la entiendo, estamos en otros tiempos. Cabe destacar que esos fragmentos, es bastante posible, que no sean de la imaginación de Christian o tal. Bueno, al menos no al 100%. Pero recordemos que hace un par de semanas atrás, Christian compartía en Instagram, que próximamente tendrá nuevos adelantos, debido a las historias que sus fanáticos compartieron a través de Twitter. Tras que el propio cantante, le pedirá ayuda a cada fanático suyo, para que le contaran sus historias de amor, para ver si salía algo padre de ahí. Y finalmente cobró inspiración debido a esas historias, y posiblemente, la del trío. Se base en la historia de algún fanático suyo, que encantaría al propio Christian. Aparte de todo esto, Christian, hablaría del contenido de su nueva música, en un video en vivo, donde reveló que algunos temas, serán del género salsa, incluido el tema anteriormente citado. Christian, como sabemos actualmente, está en la mejor etapa de toda su vida, con una pareja que lo folla, lo mima y lo quiere de sobremanera. Claramente hablamos de Belinda, con la cual ya ha vivido 9 meses de toda su vida, al menos desde que darían oficialmente su relación. Y tal parece que se profesan un cariño, que posiblemente y más seguramente, jamás vaya a terminar. Lo que claramente esperamos con más ansias de esta pareja de tortos, es su colaboración musical, y aunque ya cantaron juntos en la edición, La Voz México. Son bastantes personas que ya esperan la llegada de su tema inédito, en el cual ambos unen sus voces, y del cual ya hemos tenido algunos adelantos, ya que a través de redes, Christian compartiría un nuevo adelanto, de lo que se podrá escuchar en su próximo álbum, siendo una canción con su amada novia, la que más llamaría la atención, ya que en el corto clip, se puede escuchar así. Ya estoy acostumbrado a tu sonrisa, dime si tienes planes, qué vas a hacer, por el resto de tu vida. Pero dime, tú qué opinas acerca de todo esto, déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y si quieres saber más acerca de Nodeli, te recomiendo que te suscribas de una vez a este canal que se llama Solo Chismes, para que sepas en todo momento qué pasa con esta parejita de tortos. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.